¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, es un calor de envío. Nuestro querido amigo, excelente locutor dominicano, don Johnny García. ¡Ey, cuidado! Johnny García, compartió conmigo un escrito que hizo el doctor, un gran psiquiatra dominicano, el doctor César Mella Mejías. ¡Ey, bueno, César Mella! César Mella escribió. ¿Es el de Irving? ¿Es el de Irving? Sí, allá en la columna. Le mando un saludo siempre. Ah, bueno, César Mella, una estrella, un amigo de muchos años. Sí. Entonces, el doctor César Mella escribió un artículo que a mí me lució muy simpático, muy agradable. Entonces, quiero compartirlo con ustedes, con los oyentes del programa, y vamos a alimentarlo. Me gusta, me gusta. Vamos a alimentarlo. Me gusta, me agrada. Y él habla acerca del amigo. Porque tú sabes que no es lo mismo ser un amigo de cualquier parte del mundo que un amigo dominicano. Un amigo dominicano diferente. No. O sea, el amigo, vamos a ponerlo, coja un amigo de cualquier parte del mundo, una latitud. Por ejemplo, el amigo es alguien que nunca te pide comida. No. El amigo dominicano, la razón para organizar una comida es para juntarse con su amigo. Pero claro. Es verdad. Es verdad. Es un amigo. No, porque el amigo dominicano, acuérdate que tiene en su mente que si yo no te puedo molestar, pues yo no quiero que tú seas amigo. Ah, exacto. Porque los amigos son para eso. Es para eso el amigo dominicano. Es lógica. Por ejemplo, un amigo, un amigo te pregunta, ¿cómo estás? Sí, claro. Y ya. Y el amigo dominicano te dice, tú te ves bien, te abraza y hasta te besa. Sí, es verdad. Tú está bonita. Mi hermano, pero mi hermano, que te deshiste, pero que te deshiste. Y se da una amiga. Loco, pero qué bien. Qué bien tú estás, guau, loco. Le ponle el tébil, le ponle la cosita. Un amigo, un amigo. Mantente así, que está muy bien. La madre te dice, ¿cómo estás? Ano, el dominicano te abraza, te besa. Te toca, te confirma, a ver si tú eres así de verdad, si te hiciste algo nuevo. Te carga, te carga. Te carga. De verdad, te carga. ¿Tú crees que te relaja? ¿Qué? Pero yo sé. Pero yo conozco a una persona que un amigo, por un apretón, le jodió dos cotillas. Tú estás relajando. Mi madre lo apretó tan fuerte que el pan. Pero es verdad, te abrazan, que te cargan y de todo. El amigo dominicano, por ejemplo, un amigo llama a tus padres, señor y señora. El amigo dominicano es mi vieja y mi mamá. Mi viejo, ajá, mi mamá, mamá, mamá. Y a la abuela también. Es verdad. Esa vieja es mi... Él se la presenta así. Un amigo, un amigo quiere visitarte a la casa, te pide permiso y todo. Pero el amigo dominicano se mete a tu casa, se mete a las habitaciones. Abre de veras. Pero ya me guardaron de comida. Pero así mismo. Abre de veras. Se tapa la olla. Así mismo. Oye bien. El tipo, el amigo normal llega a tu casa, toca la puerta. ¿Verdad? Con permiso, ¿se puede? Se puede. El dominicano no. El dominicano entra, abre la puerta y dice, llegué. No, y te abre la nevera y te dice, oh, mío, esta nevera está como una piscina. ¿Cuándo acabamos de hacer la compra? Aquí no hay nada para comer. Es así. Es un fresco. Y el vaso huele a verdura. Mira, y con qué es lo que tú estás lavando este vaso. Este vaso a color a la verdura. Mira, deja que una cebolla ahí por mitad en la nevera. Esta buena vasada cebolla, bárbaro. Un amigo, un amigo, puede que nunca te haya visto llorar. Es cierto. Un amigo, sí. Pero un amigo dominicano ha llorado. Llora, llora contigo, bebe contigo también. Es verdad. Se da la solución a tu problema. Si tienes que llamar a la novia para decir algo o al novio para insultarlo, lo hace. Si tienes que seguir. Un amigo. Es verdad. Fíjate, fíjate. Un amigo normal nunca te ha visto llorar. Ah, no, pues amigos dominicanos llora contigo. Pero hay una anécdota que yo tengo. Estoy en baja, acordándome del viejo mío. Tengo una de la vida americana. Tú no sabes, yo tenía un amigo, diablo, yo tenía un amigo bueno, bueno. Se fue para Nueva York que tenía un wantú bueno conmigo. Ajá. Nosotros estábamos en una discoteca, en un lugar, y había una tipa que estaba bien. Mmm. Entonces él se le acercaba y le decía, yo estoy preocupado por el amigo mío. Ja, ja, ja. Y la tipa le decía, sí, ¿por qué? Yo nunca lo había visto hipnotizado por una mujer como él también. Sí, ya. Es porque eso es. Él era la más gorda. Te hacía una segunda que cuando tú ibas a hablarle a la tipa, ya la tipa estaba por la mitad. A corteja. No, pero yo no, pero ese muchacho me ha pasado la noche nada más hablándome de ti y diciendo, qué mujer tan linda, qué mujer tan agradable. Te la consigue, te la consigue. Te la consigue. Te dice, mira. Te enamoran entre los dos. Le enamoran entre los dos, esa es la palabra. Emma, ¿tú quieres que te diga algo real? Mira cómo me engranó. Yo tenía mucho, yo nunca lo había visto enamorado así. No, pero mira. Y le metió en gran ojos. Y le metió en gran ojos. Así fue. Mira, no, hojo. Alberto fue un amigo que me presentó a él cuando me dejó, cuando me dejó. Le dijo a su hermana, dice, mire, cómo fue ese nombre tuyo, qué sé yo qué. Mire, ese hombre está enamorado de ti, loco. Oye. A tu hermana. Tu hermana, su hermana de sangre. Sí, de sangre. Sí. ¿Cómo fue que tú se lo crees? Mi hermana estaba soltera y yo, que conozco la bujía de mi hermana, veo Meléndez, que Meléndez maneja las dos aguas, qué tígeres, pero qué buena gente también. Y yo, este es mi hombre, después de un año de amistad, le digo yo, pero vea, que este tipo como que puede tranquilizar a él. Yo también sabía eso. Sí. Usted fue, usted fue, usted fue el intermediario, usted fue el Celestino. Claro, hubo una picada, que yo andaba, acompáñame, tú sabes que siempre hay que andar con alguien. Paso por allá, por la casa de mi mamá, ella es la que sale, y ahí desde que ella sale, le digo yo, cuando ella me entrega, lo que a mí me entrega, le digo, mira, aquí está este tipo que no me deja tranquilo, pues ya no me he enamorado de ti. Y ella, ya lo le hizo la segunda. Y ella miró para atrás y, Meléndez rojito, coronado. Y yo te voy a asustar ahora, mira lo que tú me dijiste. Oye, ten valor. Tiene más de nueve años, juntos pasados y de todo. Hombre, yo de todo no tiene más. Y bien que se lleve. No, y la amiga, la amiga también, don Jorge. Ajá, ¿cómo es la amiga? Una amiga normal. Una amiga normal. Una amiga normal. Si la otra amiga tiene sospecha de que su esposo está raro o su novio está raro con ella, que está pasando algo raro, ay, amiga, tranquila, no te preocupes, mira, la cosa pasa. Traten de conversar. Son solidarias. Traten de conversar. Pero la amiga dominicana, ese desgraciado, no te apures. Vamos a caerle atrás, vamos a vigilarla, vete tú alante, vete yo atrás. Le hacen una emboscada al hombre, lo persiguen, lo vigilan, lo chivatean, le averigua de un detective. Yo he visto una cosa que tú subes, por ejemplo, como que tú estás en un sitio, parece que es un relajo tuyo, como que tú estás en un sitio y ves al novio de una amiga tuya, y entonces tú te pones como con el celular y... ¡Ah! ¡Ay, yo me quedo bien al amor, es verdad! Sí, pero mira, yo le voy a dar una anécdota mía. Ajá. Nosotros estábamos en un sitio nocturno, mucha charcha y mucha cura, y había como un grupo de mujeres que estaban como en Chime. Ajá. Y yo inocentemente le digo... ¿Y cuándo que los mujeres están en Chime? Es pasando por al lado de uno y empujando a uno, porque las mujeres se ponen así. Sí. Las mujeres se ponen necias en los sitios. ¿Empujando? Pero... Y yo tú sientes... Por ejemplo, tú pasas una vez, y si tú me empujas, yo lo tomo a concha y le se tropezó. Ajá. Pero ya que tú estás pasando varias veces, y las varias veces que estás pasando, me estás empujando y yo estoy sintiendo como concha. Y le digo yo inocentemente a mi amiga, mana, está pasando esta situación. Una amiga normal me dice, manita, pues ven, vamos, ven, o ven. Mi amiga, la dominicana, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como que ella fue a la onda de la tipa y le dijo, mira, ¿cuál es tu cosa con la amiga mía? ¿Qué es lo que te vas a estar empujando? ¿Qué es lo que pasa? Y la tipa mía seca, porque era un sitio pa'o pie, y a lo mejor esperaba que la iban a abordar de esta forma. Y ella, no, avísame, venga, cajame a la tuyo, muchacha, arranca, ven, bajo, ven, vamos. ¿Es verdad? Se cogen los pleitos pa' ella. Se cogen pa' ella. Y los hombres así mismo. Los amigos, los amigos normales, simplemente tratan de calmar la cosa. Pero el amigo dominicano se coge el pleito pa' ella. Y el amigo le dice al que está, ¿de qué problema? Le dice, dime, lo hacemos como tú digas, ¿qué? Sí, lo hacemos como tú digas. Un amigo, si tú estás interno, te manda flores y una tarjeta. El amigo dominicano se queda a dormir contigo. A dormir contigo. Y te come de la sopa también, que te da. Y te da tu sopita. Porque el enfermo no se la come entera. Y llega con tu Marta Morena y su esponjoso, porque el enfermo es ese. Y con su jugo de pera de lata. Para que se pare. Oye, no, el jugo de pera de lata. Jugo de pera de lata, don Jocho. Eso es enfermo. Yo le juro una cosa. Espérate, espérate, Diana. ¿Qué es lo existe todavía? Don Jocho, yo no sé si existe, pero yo le voy a decir una cosa. Eso es una vez de enfermo. El último que esperaron fue a mí. Hay cosas que por la tradición, don Jocho, hay que mantenerla. Si a mí se me enferma alguien. Jugo de pera. Pueblo dominicano, ¿no? Si a mí se me enferma alguien, don Jocho. Galleta de soda. Que cuente con una galletita de soda y un jugo de pera. Y un jugo moch. Y la Marta Morena no sé por qué da. Pero el jugo de pera es infalible. Porque eso es como el deseo genuino de quiero que te mejores. Saludos a mi amigo Oscar Farrilón. Y mire, y no importa lo que sea, porque eso es genérico. Si he operado, jugo de pera. Si es interno, jugo de pera. Si son los riñones, jugo de pera. Todo lo que sea, jugo de pera. Si es paría, jugo de pera. Es verdad, es verdad. Y no solamente eso. El dominicano nunca llega como con la mano vacía. Por ejemplo, yo he visto a mi mamá. Y una funda china, guinea. Una funda china, como fruta. Ay, mire, te traje esas cubitas. Una funda china y cuatro guineos. O te traje esos guineos. Mira, y el amigo, don Jocho. Cuando te invito un amigo, el amigo normal, tú lo invitas a tu casa. Ay, gracias, qué sé yo. Tal vez llegue con alguna cosita. Pero el dominicano, cuando tú lo invitas a la casa a comer, tiene que llevarte el aguacate. Como un completivo de la comida, como una compañita. El aguacate, algo primordial. Para que tú te sientas como que, yo tengo otra. Por ejemplo, espérate, te voy a decir, espérate, para seguir aquí. Por ejemplo, el amigo, por ejemplo, tú vas a la casa del amigo, y para tú dormir, él te ofrece el sofá. El dominicano no. El dominicano te da su cama. Se acuerda contigo en el suelo. Es verdad, es verdad. Es verdad. Ay, Jesús. Duerma ahí, mi hermano. Pero no, es la mujer tuya. Ella está para tu habitación. ¿Por cuánto se ha ido? Ella está en tu silla en el comedor. Siéntese ahí yo. Y la mujer con el jocico, el tamaño de la huevo mía. Sí. Porque entonces... El amigo hospitalario. No, un amigo es que tú vas a su casa y, bueno, mira, para que duerma ahí en el sofá, no, el dominicano no. No, coge mi cama. Para que sepa donde dormir. Se tira el agua ahí. Se tira del piso. Yo no entiendo. Duerme ahí arriba, que una noche uno la pasa donde quiera. Exacto. Le meto una noche. Esas son las expresiones. Sí, yo no necesito sueño, es para dormir. Duerma ahí tranquilo, cómodo, porque usted visita. Usted no es mi hermano, venga acá. Ya viví aquí, usted va a venir por un par de día. Ya, acomódese ahí. La mujer mía que se aguanta, las mujeres pasan, los amigos se quedan. Oye. Esa es la frase. Ellos son de ahí. Esa es la frase. Ay, Dios mío. Dime otro, amor, que tú iba a decir. Una amiga normal, cuando ve una blusa, tuya bonita, y quiere tomar el atrevimiento para que de alguna manera u otra, un ejemplo, Diana y yo, que llevo esa blusa, le digo a Diana, Diana, mira, qué linda tu blusa, como en Puyas. Ay, mira, yo tengo un evento. Ya lo sé, la amiga normal. Yo tengo un evento. Así, gracias. La Dominicana. Diana, ¿dónde tú estás? En tu casa, te voy a frenar ya de un pronto. Y tú, ¿para qué? Voy a frenar ahí un momento. Entra a tu casa, no te dice, entra a tu habitación, abre el closet. ¿Dónde está la blusa? Mira, esta es la que yo quería, se la mide, te la devuelvo mañana. Y al revés. Y al revés también, que la amiga, la amiga de fuera, la amiga normal, si tú me dices, ay, qué linda esa blusa, y te digo, ay, gracias. Pero si es la amiga Dominicana, ay, qué linda esa blusa. ¿Te gusta, la traigo mañana, no te apures? mañana es tuya. Así mismo de desprendidas, la quita. Eso es verdad, eso es verdad. Por ejemplo, un amigo, un amigo, un amigo normal, sabe unas cuantas cosas de ti. Ay. El amigo Dominicano, le escribió un libro de ti. ¿No puede hacer todo? Es verdad, todo, 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 y le pone, y le pone su, su salde, su saldema. Un amigo normal sabe cosas de ti. Un amigo Dominicano sabe todo. Sabe todo. Puede escribir un poco más, puede escribir un libro, un documental, todo. ¿Y por qué que el Dominicano, ay Dios mío, mira, ah, por ejemplo, me dice por aquí, Fellito, entró en la dinámica, un amigo, un amigo normal, se te queda el carro, y llama a un mecánico. El amigo Dominicano, ¿no? Se traje el mismo. Se traje el mismo ahí, se remaca la camisa, se afloja la corbata, se tira, pásame el gato, pásame el gato. Oye, yo me río, porque es que es verdad. Eso es así. No, no, no hay que creer. Ay, hombre, somos buenos. Porque el Dominicano, el Dominicano buenísimo. Por ejemplo, mira, un amigo, tú en una situación de resfriado, te lleva un acetaminofén. Bien. Un amigo Dominicano, te hace una sopa de pollo, te hace los remedios, te hace un té, te hace un té de hoja, te hace hasta un avioncito, para que te beba la vaca. Ay, shit. Mire, don Jorge, Raquel de los United States, está en sintonía, mi querida Raquel, y dice, estoy activa escuchando, los dominicanos somos especiales, el amigo dominicano, te invita a Navidad con tu familia, aunque te haya conocido, hace una semana. Es verdad. Vengan, el amigo dominicano, sea un amigo normal, feliz Navidad, feliz Navidad. Vengan a mi casa, cojan para acá, cojan para acá a cenar, que tenemos un puerco aquí. Porque como ella dice, puede tener una semana conociéndolo, ¿y dónde van a cenar? Vengan para acá, vengan todos, tráiganlo muchachos, vengan. Tenemos un puerco aquí a rango. Y dice, por favor, vengan a buscar un chin también, cuando cocinen. Y la gente parada, ni dónde sentarse. Oye, otra cosa, eso es muy del dominicano, porque un amigo normal, para tú salir con él, tú de mirar, el viernes, el viernes, como a las seis de la tarde, vamos a tentar al lado. Sí. Eso es el amigo normal. Sí. El amigo dominicano, ojo con cincis, el coro está bueno. Llámane un grito ahí. Llámane un grito ahí. Llámane un grito ahí, le carran que para acá, que estamos en un coro aquí. Pues yo tengo un amigo mío. Que frene aquí, que frene aquí. Pues yo tengo una... Sí, porque no es que vengan, no, que frene. Yo tengo un amigo mío, esto es una historia real, que en la primera vuelta electoral, se apareció con una gente que nadie lo conocía. Digo, esos son amigos míos. Que yo estaba en un sitio y cenábamos y picábamos y estaban como cerrando todo. Y yo tenía una terraza grande. Digo, no, pero usted no se va, esto no se acaba aquí. Y cogí con cuatro tigres, que lo acababa de yo desconocer esa misma noche. Sí, yo sé. Y la mujer mía nada más me miraba y decía, eso es un atracador. Pero eso yo. Eso yo, eso yo. Eso yo. Y pegó el petillo. Digo, para si te van a matar que te maten a ti sola. ¿Y ya dijiste lo de la bola? Lo de la bola, ¿ya dijiste? ¿Cómo de la bola? De un empujón, ¿verdad? Si es un amigo, el amigo normal, no, que yo voy allí, bueno, te den un empujoncito, lo que sea, como hasta ahí, ¿verdad? Solo si va por esa ruta, lo pueden caminar un poco, pero el amigo dominicano, ¿pero para dónde tú vas? No, 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 es que yo voy lejos. No, pero que para dónde tú vas. Dime dónde que tú vas. Que para dónde que tú vas. No, es que tú no vas por eso. Que para dónde que tú vas. Venga, venga, mi hermano. Venga, yo lo voy a caminar. Pero tú no vas para allá, para la independencia, que venga para acá. Que venga, que se dé tranquilo, mi hermano, oye lo que hay. Te lleva a la casa. Oye lo que hay, como el trabajo mío está primero, me dejas tú ahí, ya para que tú me vienas a buscar, yo he hecho carro, váyase al carro mío. Es verdad. Un amigo, un amigo normal, un amigo normal, te pide que le brinde café. Sí. Si tú tienes un cafecito, ah no, el amigo dominicano, llega a la cocina. No hay café en este hogar, monta la cafetera. Claro café. La greca. Y pide azúcar. Oye, si no hay azúcar, sale el mismo, se la pide a una vecina y esa cosa. Oye, tengo azúcar de dieta también. Usted tiene problemas, para beber azúcar normal, yo tengo de dieta. Y te da azúcar, dos ofrecidas. Un amigo normal, ¿quiere crema? ¿Quiere crema ahora? Un amigo normal, te pide 10 mil pesos prestado, y tú se lo pagas sus 10 mil pesos para atrás. Sí. El dominicano es a caída. ¿Cómo? Pregúntame 10 mil, pero es a caída que te lo voy a devolver. Y a dos mil. Sí, porque es que él fue. Por 10 años, casi una amiga, duró como casi 10 años. Yo ahora me te hiciste ese cuento. Yo hice ese cuento aquí que la quería jorcar. Sí, finalmente liquidó todas sus deudas. Somos hermanas. Siempre lo supe. Nuevamente. Volvieron a ser madres. Mi hermana, sí. Yo perdí un buen amigo por 20 mil. Un 20 mil. Por 20 mil pesos perdí un buen amigo. Pero que a mí lo que me dolió era cuando yo la veía de vacaciones. No, a mí lo que me dolió fue que él sabía que yo se lo pedí y prestaba un pretamita que era yo el que lo conocía. Y tuve yo que chupaba los 20 mil y los réditos. Mamacita. no, señores. Y hay de ti que te le dices para que te paguen porque te molestan. pero yo lo he dicho público y de todo. Se molestan. Yo no lo digo el hombre del hora mismo porque le dicen hay notas de WhatsApp. Vamos a ver qué dice la nota de WhatsApp. Vamos a ver. Esta no te la mandaron por WhatsApp. Por WhatsApp. Esta no te la mandaron por WhatsApp. Esta no te la mandaron por WhatsApp. Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Mi querida Mauri, yo noto la diferencia que en España un amigo español te dice quedamos el sábado que viene o el domingo para comer una paella a tal hora pa pa pa. Está todo organizado. Conocí una familia dominicana y yo le dije por dónde vivía y la muchacha se apareció. Oye, estoy cerca de tu casa. Mándame la localización que estamos aquí al lado pero no sé cuál es la casa tuya. La casa tuya es la que tiene placas solares. Sí. Ah, no, pues yo no la veo y sal para que me vea y esa gente yo no la había invitado y desde ese día esa gente estaban aquí metidos casi todos los fines de semana que Tony un día me dijo deshace de esa familia. No la quiero aquí. Y el muchachito poniendo mano y se metía para el cuarto ¿qué es esto? Y decía Tony madre mía Kenia ¿pero por qué? Sí, no, es así. Hay gente así. Mira, esto que me escribe Matute yo estoy de acuerdo yo sé que es así. Dice el viejo Matute que él conoció a unos dominicanos en un vuelo de Nueva York a Santo Domingo y cuando aterrizamos en Santiago me invitaron para un pasaje en Jarabacoa sin miedo de una vez una gente que se conocieron en un vuelo te puede quedar en mi casa oye usted puede quedar en mi casa una gente que tú no sabes quién es yo lo voy a saber por ejemplo mira Carlos Matos me está mandando una foto me dice Jocheta el dominicano es intrépido y es verdad él y yo no nos conocíamos y nos dimos un abrazo y nos tomamos una foto como que yo le voy a hacer un cuento vamos a ver el día que don Ramón estaba de cumpleaños a principio de año pero está bien de perfume ah por el respeto vamos a ver para acá arriba ay pero es que es si uno se pone un perfumito aquí tú vas para algún lado no pero yo no sé aquí ya va para un lado sabiendo ya que todo el mundo quiere ver tus pibes y ya se pone un perfume me avisan cuando podamos continuar porque entonces si vengo hediondo disculpenme la palabra si vengo hediondo no pero si no claro que no lo decía la vieja amiga tuya es un problema de pero mira huele muy bien huele bien muchas gracias eso es lo que ya quería y dijo la vieja de villajuana que para que hieda mejor que huela bueno dime dime déjala déjala vivir me tumbó los pelos en la narita mujer a ti no te ha dado a ti no te ha dado perfume la banda se le mueren todos los músicos maestro maestro mire estamos en la playa don ramón estaba de cumpleaños y entre dinámica y church usted sabe que cuando uno está en la playa ay pero malo y que feo entre dinámica y church usted sabe que la familia siempre la gente siempre se siente en la playa como cerca aunque sean desconocidos salta un señor de la nada un hombre que taló de nosotros ven acá de donde usted de la nada papá no yo soy de castillo cuál es su apellido ramón de oh pero yo fue fue se conocieron en ese momento tú eres de los castillos de donde ajá y mi papá no pero vengan recojan vamos para mi casa señores fueron a la casa se conocieron y fueron a la casa con esa coche para que sepan oye un amigo normal te ve emburujado en un pleito llega y desapalta un dominicano no averigua y empieza a dar patada yo vi que le estaba hablando a Albert Mena me le estaban dando el viejo oñón que yo no iba a dejar que me lo mataran me metí a todos los tigres que estaban ahí ay Dios mío pero yo creo que Albert Mena si quiere que Dios nos lo permita que tú veas que el viejo oñón me le están dando un conto que no reprenda hay mismo que me despidan o que lo despidan a ellos porque hasta que yo no vea sangre yo no me despido hice un sueño con Albert Mena que no me ha quitado de la mesa de un ladrón que agarramos ay Dios mío dice el maná ese es el hombre dice por aquí cop exactamente mira por ejemplo un amigo dominicano si tú tienes una situación y tú tienes el bonete abierto del carro se para yo me quedé señor en un sitio yo te voy espérate dime tú dime tú yo me fui en la chiva venía yo en la chiva iba yo por el mirador el mirador norte que se llama el que está por Villamella eso es solitario solitario una noche tipo siete y media de la noche estaba oscureciendo ya estaba oscuro y ahí se me apagó la guagua yo levanté el bonete y digo Dios mío ampárame porque yo estaba en un sitio solo y se frenaron unos tigres delante de mí wow un carro blanco digo me entregué para los matorrales muertos qué es lo que pasa mi hermano ya me entran a tiro para los matorrales voy yo muerto y yo con esa guagua ya 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 qué es lo que es con usted digo no yo no era figura no era nadie yo estaba hociando qué es lo que es con usted digo se me quedó la guagua yo trabajo vendiendo zapatos quítenle la batería le quitan la batería le pusieron la de ella la prendieron me empujaron me sacaron afuera me le echaron gasolina digo y de dónde salieron estos tigres y después que me resolvieron todos se fueron sin averiguar cualquier vaina usted me llame me dejaron una tigres y digo y quiénes son estos tigres yo no le vi la cara a ninguno yo no sé quién es los ángeles de Dios te voy a decir una hora y eso me pasó a mí hace pocos días y ve yo para divertido domingo en la mañana qué sé yo eran como a las nueve y media de la mañana yo había echado gasolina y el bombero yo no me había dado cuenta dejó la tapa abierta abierta yo no la he quedado de allá del lechado de la gasolina del tanque del tanque yo cojo la 27 y yo siento este carro pan toca bocino digo por Dios mío y qué es lo que le pasa a ti porque yo no voy a uno se le echa un lado digo pase oye mira te lo voy a decir y entonces el tipo me hace seña como que el que el tanque está abierto que es lo que está abierto pero tú no estás entendiendo la seña no no ya yo no entendí la seña yo ya entendí la seña pero ya yo sé o sea no hay problema no hay que no hay ruidero cuando yo me pare lo cierro y ya normal pero ellos no tenían paz hasta que usted no resolviera eso la paz de él era que tú lo cerraras usted lo resolviera tú sabes lo que él hizo hizo así aceleró sacó las manos del cosa se pegó y me cerró el baño no la paz de él era que tú cerraras la puertecita el dominicano no puede ver que el compañero y le toca bocina hasta que no lo logra la paz de él era cerrar esa puertecita la cerré yo me quedé así digo Dios mío la paz del radicaba en cerrar el amigo normal el amigo normal se va de viaje se va con su maletique hermano va y viene tranquilo el amigo dominicano se va con una de mano y compra una grande y le trae al amigo de todos ¿qué tú quieres? deja la camisa de él para traerle un giga para decir el puerto no tiene madre tú no necesitas nada y cuando vaya aquí para allá lo grande tú no necesitas nada tú no necesitas voy para allá pero señores yo no voy a decir algo a ustedes que lo del tío no tiene madre lo del tío de ese novio el tío de Miami y ahora el tío de ese novio ya está aquí el tío fue a Miami en estos días que se le graduaba un hijo y metió como ocho mangos en la maleta ¿pero cómo así? eso está prohibido era terror se lo llevó el ocho mangos dos pa' mam y dos pa' qué sé yo ¿cuántos pa' otro? eso está prohibido lleva vegetales frutas ocho mangos esos manguitos colones ustedes tienen que probarlos ustedes no pueden perderse de estos mangos vaina viejo si va a ello vaina si va a ello yo tengo una tía que se fue en estos días y le tuvo que mandar como trébola de queso de hoja se lo tuvo que llevar también a lo bayón trébola de queso de hoja que si no llegaba con eso había problema mira mira un amigo me escribe protegiéndolo que el dominicano es solidario y guapo entonces había un amigo que estaba jugando pelota y y el amigo del bateaba después de mí o sea después del tipo le pegaron la pelota un desbol entonces él él estaba en primera base corriendo y cuando él le voló encima al pitcher yo le volé al queso en una vaina ah si yo se es un código que este no sabe de pelota oye que lo que pasa tu estas bateando ya hay una quiquilla entre los dos equipos el que este en primera se la tiraron cerca un par de veces discutieron entonces el tipo ya que estaba bateando son panes el que esta corriendo en primera y el que esta bateando son panes viene el pitcher le da el de bola al que esta bateando y el que le da el de bola arranca a correr para arriba el pitcher para entrar a trompar entonces en lo que el esta para arriba el pitcher el que este en primera corriendo arrancó para donde el pitcher porque el código es que si el bateador va para donde el pitcher el pitcher tiene que dar lo que sea con la careta para donde va para dejarlo llegar hubo uno que le dio una pata al pitcher y se al cántara le dieron un de bola al primero que le dio fue al pitcher le dieron un de bola hizo así miren el movimiento y después le dio al pitcher y le puso el balón por el pitcher y le puso el balón al cántaro me acuerdo de ese lío ay mi madre como en liga menores exactamente a donde fue eso en liga menores ese video en liga menores ese video anda por ahí el amigo normal el amigo dominicano esto está caliente buena buena este profesor este caso es un petimbol venga de lo que es dominicano hasta unos años a mi me estaba llevando todo se debía yo hasta el limpia bota yo iba camino a mi trabajo a pie bajo un aguacero con los únicos zapatos que yo tenía y ya el agua me daba por las rodillas 27 de febrero con tiradero yo iba en dirección SOS del otro lado de la calle se desmontó un tipo como de 8 pies corriendo para arriba de mi con un palo el tipo me agarré y me dijo mi hermano tenga me dio una sombrilla y me dijo que Dios lo bendiga y tire pa'lante a partir de ahí me empezó a ir bien oh mira eso Dios mío no, no, testimonio el dominicano Dios mío el amigo normal el amigo dominicano dominicanízate a Mauri dominicanízate dime ¿cómo es la cosa? conmigo es que no se oye bien no se escucha bien buenas venga mi hermano estamos bien el amigo normal el amigo normal se le muere un familiar y va y te da el pésame te da un mano un paso le paga y se va el amigo dominicano se le muere un familiar y él llega donde sí oye estamos aquí para lo que tú quieras dime tú vas a ir a botel del cementerio tú tienes gente que te va a limpiar oye es verdad es verdad te prestan un nicho en lo que resuelve ay Jesús se caigan de limpiarse el sector se recibe y hay mala caipa para si hay muerte a la familia es verdad es verdad un amigo normal bueno te acompañe tu sentimiento y se va el dominicano no ey que mira te mando una corona yo voy para allá yo paso para allá como a las 10 de la mañana resolvieron el amor resolvieron lo del niche mira cualquier cosa tú me tiras que yo tengo un amigo que yo tengo un amigo un amigo mío y eso fue real que le prestó del niche familiar una bóveda una bóveda para que para que para que pusieran la mamá de un amigo mío que no tenían bóveda eso me dice el tío el tío el tío está en sintonía el tío mío un abrazo normal feliz y mi amigo Nelson se lo gozó porque el mejor amigo del Vive con Orlando esos mangos eran para él porque eran de aquí porque el amigo de él es de Bonao son del Ciba Orodono que eran ese ese mango eran esos manitos sabroso dispuesto a todo en el aeropuerto que se lo quitan claro ya está preso pero para que tú ya no nos lo quitaron ni nada le dijeron aló buena dígame a mí me pasó algo hace una semana ¿qué te pasó? voy a buscar a todas las romanas que vienen de Suiza a las siete de la noche les tiraba el vuelo y esperando ya sale el vuelo como a las ocho y allá viene la doña con otra señora malo con una no sé si era de estas mujeres modernas ahora con un búntico de malo y ahora empujando a la doña y yo como usted está todo bien y ella se va con nosotros que ya va a amanecer en mi casa así de repente y yo hasta un torcín de Cristo Rey me monté mi guagua retrovisor mirando para atrás el camino venía yo como un palo mirando para adelante mirando la retrovisora a ver quién me está siguiendo ay Dios mío de repente llegamos allá a la casa ya está la doña y no viene a buscar me voy a amanecer aquí que yo iba para Montecristi yo no dormía hasta el otro ok pero toma una persona que la conoció en ese momento y ella iba para Montecristi usted no tiene donde dormir vamos para mi casa usted va a dormir aquí mañana se va para Montecristi normalito increíble pero oye lo que se hacía yo no sé si tú te acuerdas o si a ti te pasó pero eso era algo que se hacía en los en los en los en los torneos de béisbol y de basquetbol por ejemplo venía un equipo de San Cristóbal a jugar aquí cada jugador se llevaba un integrante del equipo de San Cristóbal a su casa y dormía comía y se desayunaba también por ejemplo en mi época eso se estilaba en mi época se estilaba full y no solo aquí nosotros yo que tuve la oportunidad de jovencito así con 9 y 10 años viajar a Venezuela a Puerto Rico y todos esos países a jugar pelota yo me quedaba en casa en la casa de los amiguitos de los compañeros del internacional mi amor que me quedaba en casa eso era un código de amigos una vez saludo a mi amigo Oscar que hablé de él ahorita nosotros nos fuimos cuando la liga y nos fuimos a un intercambio en Puerto Plata yo hice ese cuento aquí un día que él le tocó y se ponía una familia humilde porque eso tú no sabías para dónde iba exactamente ¿verdad? y llegamos con un hambre profesor porque arrancamos de aquí temprano llegamos ya tipo mediodía a Puerto Plata en aquella época que todavía lejos todavía lejos todavía lejos chacho a mí me dicen a mí me van a ir a Puerto Plata y yo miro para todos lados oye bien cuando el tipo se sienta que ve ese arroz con esa cucharita con esa como tacita como negro con habichuelas y sin más nada dice bueno vamos a darle porque uno es de hierro cuando él hizo así que roció profesor era chocolate de agua ¿qué? el arroz era pelado y el chocolate era para bajarlo era fuego pero te voy a hacer el cuento ella vino aquí ¿quién? la brasileña jovencita que vino aquí esa muchacha vino de intercambio como estudiante a Carolina la amiga de la doctora ella se casó aquí sí porque ella ya era parte de esa familia es verdad es verdad ella venía de vacaciones con Daisy Blanco Daisy Blanco la dermatóloga de intercambio vino esa muchacha y la trataron como el amigo dominicano y venía de vacaciones la recibieron la recibieron como casi familia no son familia no 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 increíble Dios mío no 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 nosotros somos así Dios mío wow dominicanízate Dios mío buenas aló buenas buenas 8 0 9 5 40 10 10 5 buenas 8 lo mejor del mundo es ser dominicano dime mi vida así es oye una vecina llegó de viaje y tú sabes que una persona normal va a visita o quizá ni visita porque no fue el que llegó la vecina se pasó con una olla de sancocho donde el que llegó o sea espérate un vecino por ejemplo que yo tenga un vecino y llegó de viaje y en vez de en vez de hacer los vecinos o usted no se apareció una olla de sancocho vamos a recibir al vecino yo me imagino usted tiene mucho que no come esto cómase ese sancocho señores otra de por aquí eso no tiene madre cómase esa olla de sancocho usted acaba de viajar usted tiene rato que no comía eso pero que se pero es peor profesor pero espérate pero el caso inverso también si tú te vayas aquí cuando un amigo te guardan un sancocho ya mi amor yo vengo de allá señores cuando yo me iba para donde el tío ahí en Miami él me iba a buscar con un Raulín y digo padrino póngame algo en inglés para yo sentir que estoy en Miami que estoy aquí en Nueva York un Raulín encendido en vivo no nos puede esperar como que yo vengo de allá como a Mauri que van de cirilo a comer rabo encendido los jueves yo paso por los de cirilo a saludarlos hubiesen visto las caras de Albert Mena viendo a Wilfrido no él se le quería viendo a Wilfrido el domingo no porque Wilfrido tiene un estilo que tú no sabes si se va a caer si se va a quedar parado pero él ha sido así todo el tiempo si 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 pero yo no estaba con todo el tiempo Albert estaba como como impactado como dame lo agarrado si yo no he preparado voy a buscar a los hombros porque hace un tiempo que tengo el corazón yo tengo otro corazón ya si si wow donde está Hop G santo si esperate pararam tú estás nuevo y el otro para la garganta para esa gripe un brulí un brulí yo ando con un taladro con un taladro de esos que es recargable para los neumáticos y yo gente que yo lo he hecho varias veces que veo que de la calle están subiendo su gato yo me paro de una vez y vengo a hacerlo rápido yo sé lo difícil que ando en la calle quedado ese taladro lo que hace que las rocas lo desenroca la goma pero también a mí me salvó en estos días eso son 5 segundos pero a mí me salvó también que existe bueno Mauri tiene uno un cargador de batería inalámbrico yo tengo unos buenos yo tengo que comprar uno de esos y yo estoy quedado dentro del residencial y pasa un señor en un motor me dijo viejo ñongo otra vez no tú sabes que lo mío es que dame en toda la esquina y se desmontó con un cargador de batería dale a prender digo nos vemos desconectó y se fue y me dejó yo ando con unos grandes liga y que es chiquito pero te prende un avión pero eso prende instantáneamente tú se lo presentas la batería y ya te ha prendido el carro por ejemplo mira lo que es el dominicano supongamos tú tengo una cirugía en Estados Unidos una cirugía en Estados Unidos y el médico el médico te dice que tiene que reposar tranquilo ahí y te somete a una dieta estricta que eso es apenas gelatina hielo lo que sea sin sal sin grasa moderado moderado pues la familia pequeña porción la familia tuya te lleva vaina un pollito no te lleve de los médicos un pastel en hoja te lleva eso es lo que te sé no, nada más te quieren estar dando pastillas para matarte ese médico abusador y él sabe de eso y te lleva vaina te lleva comida un familiar mío le llevó a una gente un pastel en hoja te lleva un patimongo con un ching de arroz blanco y con con los cartílagos los cartílagos míralos ahí los cartílagos llega a los dominicanos mira hay un tema buenísimo de Llegan los dominicanos de Raymond y Miguel con Meléndez Levita oye ahí me lo mandaron vamos a verlo vamos a verlo que nada influya yo con mi vida no, espérate ese otro ese es el de Marlon ese ahorita ese ahorita que va el de si te lo mandé el de Raymond Pozo con Miguel Céspedes y Meléndez Levita que tiraron el tema Llegan los dominicanos justamente con todas estas ocurrencias que tenemos nosotros los dominicanos y los amigos oye lo hay ahora sí es el Luigi el Luigi el Luigi el Luigi en el día de hoy el personaje no acuérdate que Nico y Gabriel tienen un un y ahora está Emilio el influencer no, no, no Emilio una figura bueno hoy lo vi yo en el programa de Alberto Valver el grito de la mañana una entrevista como te fue en el colegio y el hombre dando declaraciones para Gabriel un beso grande bueno no solamente eso sino que se grabó hoy también de eso de eso ya se leer ya se leer no, no de se leer si ya se leer en inglés no, por los cinco años no se leer todavía es una cosita como bueno paso de kinder ya va para primero siempre bueno tengo que felicitar también a mi compadre a mi hermano Luis Cáceres ahí en Orlando wow gracias mi hermano Luis Cáceres siempre por tus fines atenciones que a propósito bueno las felicitaciones a Gabriel que sí que ellos tienen su dinámica de Mario y Luigi ¿cómo que llama él? Mario y Luigi Mario y Luigi pero lo importante es eso ahora el nuevo cuando viene a veces pues ahorita escupa mira cuando están vestidos de eso en Mario y Luigi no lo llaman o sea el personaje ellos asumen el personaje no lo pueden hablar no lo pueden decir Mario ni Nico no, no, no es Mario y Luigi no, mira tú estás relajado que a propósito de eso que estamos hablando de verdad que ya están como graduando se vienen recuelas y esas cosas que entonces ya ahora es la época de entregar la nota y todo eso oye entregar la nota eso no es problema eso debe ser un cuco para mí para mí tú sabes que en el show Mautita te ponían rojo de 65 para abajo te ponían el circulito rojo los números en rojo y circulito rojo y te preguntaban cuánto rojo sacaste wow como la mamá la mamá que le preguntó al muchachito no me déme tu mamá cómo te fue el examen y él le respondió por lo menos tenemos salud ay hombre ay hombre gracias ay hombre señora ay hombre por lo menos tenemos salud que cuando tú te quemas tú le pones una excusa a la mamá esa profesora no quería saber de mí el profesor el profesor me puse nervioso a mí se me olvidó todo yo no sé qué me pasó a mí se me olvidó todo qué bien yo quiero aprovechar también el día de hoy señores un hecho histórico realmente una transmisión histórica que ocurrió en el día de hoy nuestros amigos compañeros del sol de la mañana estuvieron transmitiendo esta mañana desde Times Square pero fino Times Square Times Square pero ahí mismo con toda la pantalla pero yo creo que yo creo que llovía pero nos sale a nosotros no nos podemos quedar dados pero esto es una competencia no, no, no pero el productor de las oportunidades somos los primeros somos los primeros somos los primeros en hacer transmisión en este país tenemos que ir nosotros para Times Square el productor de las oportunidades fuimos los primeros en viajar ¿qué hay más para arriba de Times Square el productor allá en Nueva York? desde allá del Empire State desde el Madison actual pero tú te has llenado de odio al contrario tienes que hacer orgullo estoy feliz pero tenemos nosotros como medio RCC de la Casa Blanca nosotros vamos a hacerlo desde la Estatua de la Libertad allá adentro ellos lo hicieron con el Estatua de la Libertad allá allá y en la ONU al frente de la Casa Blanca ¿cómo es? al frente de la Casa Blanca tú tienes que hacerlo vente a hacerlo para allá para que te saquen así de este lado el perro de Biden va y no muerda como que ese perro se está está mordiendo guarderpal y esos tigres dominicanos chúvaselos Biden te invitando a Germán Gualey Biden te invitando a Germán Gualey ¿a quién? se quedó frisado ¿cómo lo vi? es verdad hay hombre por la edad por la edad por la edad ay Dios mío mira le dice aquí y el hijo vivito sí el hijo está complicado señores ay yo vi una dinámica y creo que ya lo veo como el samurái ¿cómo? señores es un país democrático un presidente en ejercicio cantarle cantarle que usted es culpable sí por el respeto hay que analizar esto desde un punto de vista un presidente activo señores un presidente en ejercicio que a su hijo a un presidente en ejercicio de la nación más poderosa del mundo lo declaren culpable de tres cargos de arma de arma ilegal y de todo ah pues a ti el chamaquito sí él se grabó como Dios lo trajo con medio no él se vio él tuvo él tuvo él tuvo un problemita si gracias lo tuve vengan que tengo todo aquí como vengan que no fue en el pasado Braulie Braulie eso es por eso sí él era un Braulie prendan que estamos todos aquí y dos mujeres y él se recogió eso era antes eso era antes y él se recogió yo antes he entendido por lo que leí que eso fue años atrás atrás pero está bien pero está bien si eso es el pasado no eso fue por la campaña perdónenlo cada vez el pasado cada vez que abre la gavita del pasado como cuando te dijo de la mujer como cuando te dijo la indomable una mujer atrapada por su pasado eso es un país desarrollado por eso porque eso fuera aquí y en siendo medio que subieron esa foto lo mandamos a quitar todos aquí eso no pasa aquí yo siendo el presidente de la nación más grande lo formé eso no fue eso no fue acordado está detituida la encargada de la procuradora general de los Estados Unidos está detituida me declara culpable a mi hijo usted está loca que no se meten entonces ¿te va a ser cuántos años? todavía no se sabe pero dice que puede cumplir hasta 25 años con los otros se diluye pero como quiera que sea está la vaina y un hijo de un presidente 25 años mire el mismo caso de Trump Trump está ahí como complicado le pasa a Donald Trump Trump se le va a escapar se le va a colar Trump porque Trump es vivo y ha hecho su lío pero lío feo que ha hecho Trump es que le gusta mucho un soltaborona y le da muchas donaciones a Trump pero el reperpero del Trump fue ese el reperpero del Trump no fue que él tuvo con la prostituta fue que él le dijo fulano dale un menudo y él se lo dio de la campaña que le gusta 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 y cuál es la justificación de ese dinero que tenía ahí en el armadero le dio un un ciento y pico le gusta mucho un don Gorón la audiencia de anoche que es temprano todavía bueno profesor ayer se gozó en el programa es temprano todavía debemos agradecer a todas las personas que semana tras semana pues nos apoyan con el contenido que tenemos en este programa arrancamos con Chicho Cuento también recibimos ahí a Alex Corday señores de Quisqueya Life muy bueno le quiero hacer un Quisqueya Life a Jochi también recibimos ahí también a Tayana Tayana desde Miami Tayana desde Miami Univision con nosotros y también pues a Cruz Monty Cruz Monty ey viste como ese tipo está duro por el show pero espérate dame un dato yo lo oí ahí hablando de una canción que le hizo no sé qué cosa tequila que se la dio a un artista que yo no lo conozco usted entenderá generacionalmente pero el tipo duro que viene para acá que lo trae Cesarito se llama Corinque un mexicano famoso si yo sé no lo conozco pero yo sé yo sé uno déjame entrar a las redes Cesarito algo así bueno y Chris Monty como la canción como que la canción que está pegada de Cruz Monty oye pero mira que bien te conocí ¿cómo que se llama el tipo? Karin León Karin León Karin León ahora lo estoy viendo aquí en las redes Cesarito estoy habiendo quitado el mercado mírame cuántos seguidores tiene Karin León tiene más de 4.2 millones sí una cosita con el respeto están prendidos los mexicanos feos sí porque el que viene porque ahora no es mexicano es mexicano también ¿cómo que se llama? Chris Nodal ¿cuándo es el curso? ¿quién lo trae Nodal? yo no sé si tú supieras ¿cuándo es el concierto? el sábado ¿a este sábado? sí en el Quisqueya Belinda lo puso a hablar con los palo de luz ¿cómo es? Belinda lo puso a hablar con los palo de luz él tiene un lío él estaba con una reggaetonera con Tato fue canalla primero terminó tenía amores con Belinda se supone que él estaba enamorado de la hija de Pepe Aguilar ¿verdad? de The Life sí nuestros hermanos de The Life que son duros pero él no tiene amores con esa muchacha sí entonces oiga lo que pasa se estaba enamorando pero ella era menor de edad supuestamente ya tiene 20 años ahora esa muchacha entonces capaz él se metió en su amorito con Belinda que lo dejó traumatizado que se tatuó la banderita y todas las cosas recién terminaron que terminaron malísimo él sacándole en cara que le puso unos dientes a la mamá de Belinda etcétera, etcétera oye uno diente los dientes no se sacan los dientes no se sacan el que pone unos dientes tiene que guardarse eso no se sacan y que después que le saque los dientes a tu mamá que le puso unos dientes a tu mamá que se yo que en Twitter no se sacan en cara no se sacan devuelveme mi diente como caballero terminaron pero mira se hizo vibrar un tipo una vez hace muchos años ah perdón no para coger con los tiempos con los dientes le puso los dientes a la tipa después que le puso los dientes a la tipa lo dejó no hay problema pero devuelveme mi diente después que se vio con esa sonrisa entonces terminó con Belinda se metió con una argentina con Casu al poco tiempo quedó embarazada como que viven así y en estos días y ella tiene 30 años en la Casu luego más que ella lleva 5 a él él le lleva 5 a la otra ahora la otra tiene 20 él tiene 25 y la otra tiene 30 y como que viven así estos muchachos pero hace un oye señores que terminaron hace 3 meses pero entonces déjame contarte pero me acabo te convirtió a Kenny Valdez Bálvara bien te pudo ver el trabajo chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!